En el marco del segundo Festival Internacional de Teatro Sensorial por la Inclusión, Transperceptual, se presenta la obra Un viaje a ciegas, dirigida por Martín Bondone y Belén Cabrera. Bueno, este es un espectáculo de teatro ciego, se desarrolla en completa oscuridad, o sea, el público no ve absolutamente nada en ningún momento, y es un espectáculo de humor, música, es una obra para toda la familia que ha recorrido ya varios países de Latinoamérica, estuvimos también en Europa y la gente ingresa en completa oscuridad al espectáculo y se sienta en una butaca y todo lo que sucede, sucede a su alrededor. Empiezan a sentir los olores, si llueve, porque hay una escena de tormenta, se moja, hay viento, es una aventura realmente. Y bueno, la trama de la obra es una obra de humor, donde también interpretamos música en vivo, realmente es algo que vale la pena vivenciar, porque sucede todo alrededor del espectador, todos los sentidos están a flor de piel, menos el de la vista. Me abrazaron de tal forma que yo sentía que cada una de las cosas de ese lugar, en serio, me quería decir algo profundo. La historia se desarrolla en un bar de Buenos Aires en la década de los 40, donde tanto el dueño, invitados y espectadores hacen un recorrido imaginativo a través de sonidos, olores y caricias. Cuando uno no ve, automáticamente le tiene que prestar más atención al sentido del oído, al sentido del olfato, al sentido del gusto, al tacto. Entonces se produce en el espectador una experiencia reveladora. Una obra de teatro desde un lugar donde la imaginación hace que uno pueda ver las cosas sin verlas. Con información de Luis Galindo e imágenes de Erick Gómez, Notimex.